Son los dos iraníes condenados a cadena perpetua por un tribunal de Nairobi. Según el juez que ha instruido el caso, habían escondido 15 kilos de explosivos en un campo de golf en la turística ciudad portuaria de Mombasa para atentar posteriormente contra objetivos occidentales. Los acusados viajaron a Nairobi en junio de 2012 y se trasladaron a la costa para conseguir un potente explosivo militar con la ayuda de un cómplice que no ha sido localizado. Una semana después fueron detenidos de camino al aeropuerto en la capital keniana. La defensa y avanzado que recurrirá el caso. Se sospecha que estaban relacionados al grupo terrorista al-Shabab, vinculado al-Qaeda, que ha amenazado a Kenia con ataques en su territorio como represalia a la entrada en territorio somalí de los militares kenianos.